Mi vocación fue tardía. Siempre había tenido el entorno hospitalario cerca porque mi madre trabajó 40 años de auxiliar, pero realmente lo que hizo que tomara la decisión de ser enfermero fue que conocí a un enfermero, también especialista en salud mental, bastante veterano, pues que me enseñó básicamente lo importante que era cuidar a la gente y lo reconfortante que era. Pues lo que más me gusta es ver cómo a corto plazo y a largo plazo puedes mejorar la calidad de vida de la gente. Considero que además yo creo que es una unidad de élite que estamos logrando muchos avances dentro de la salud mental, tanto infantil o juvenil como de adultos y aunque hay mucho camino por crecer, pero se pueden conseguir muchos avances. Cuando empecé como enfermero había una paciente que vino bastante agitada y cuando ya fueron pasando los días y establecimos una relación de confianza, poco a poco te diste cuenta, me di cuenta cómo esa persona se iba convirtiendo no solo, o sea, no solo iba mejorando como paciente, sino que iba creciendo también como persona. De los pacientes se puede aprender y mucho. Yo creo que incluso ellos te enseñan más a ti que tú a ellos, desde luego. Tanto a nivel profesional como a nivel personal.